Buenas noches, los domadores de Cuba lograron avanzar hoy a seis de sus integrantes a las semifinales, mientras otros seis dijeron adiós al campeonato del mundo, incluidos los reconocidos Julio César Lacruz, Lázaro Álvarez, Roniel Iglesias y Arlen López. Sobre el tema nos comenta a continuación Luis Izquierdo desde la sede de Uzbekistán, sede de esta competencia. Saludos. Saludos, muchas gracias, Dulier. Indudablemente no fue buena la jornada de cuartos de finales para los boxeadores cubanos en este campeonato mundial, no tan solo por lo que se puede analizar en lo cuantitativo, con seis derrotas en doce presentaciones, sino también en lo cualitativo porque cuatro de los más connotados boxeadores de la escuadra se van del mundial sin siquiera asegurar medalla de bronce. Dentro de lo positivo, las actuaciones de cuatro de los debutantes y que se mantienen todavía en competencia. Alejandro Claro, el caso de Saíl de Lorta, de Erislandi Álvarez y también del súper completo Fernando Arzola, en compañía de dos que parecen pueden caminar por su experiencia, como Giovanni Beitia y Yoenlice Hernández. Este jueves, día de descanso, y ya el viernes tendremos las semifinales donde Uzbekistán presentará a nueve boxeadores, Rusia y Cuba seis y Kazajstán cinco en busca de los tres primeros lugares. Muchas gracias, te reitero, buenas noches. Gracias Luis. A propósito del mundial de boxeo, el canal Tele Rebelde informa que los carteles de semifinales del viernes se transmitirán en vivo a las cinco y nueve de la mañana, así como también las finales de sábado y domingo, pero desde las ocho, también antes Meridiano. De igual manera, el canal de los deportes transmitirá a partir de las once de la mañana de este jueves, el mundial de judo, evento en el cual la cubana, Maylin del Toro, en los sesenta y tres kilogramos, perdió hoy frente a la multilauriada francesa Clarice y encajó el tercer revés de la escuadra cubana. Mañana subirán al tatami en este mundial de judo, Iván Silva, en los noventa kilogramos, y de Lanny Gómez, en la división de los setenta. Del memorial capa blanca de ajedrez, hoy continuaron las acciones en todos los grupos, y en el élite, el brasileño Alexander Fier, mantuvo la cima de cinco y medio puntos, después de ganar, en este caso, al indio Raunath Saduani, al igual que el danés Jonas Bull, al triunfar ante Carlos Daniel Albornoz. Por Cuba, lo más destacado fueron las tablas de Luis Ernesto Quesada, ante el alemán Rasmus Ben, y Omar Almeida con Elier Miranda. Hoy se dio Lely Martínez ante Eduardo Iturrizaga. En el continental femenino, a esta hora se miden, la líder argentina Candela Francisco, con Lisandra Ordaz, Elizabeth Luis, ante la peruana Daisy Cori, Yaribel Miranda, con la chilena Javiera Gómez, e Ineimin Hernández, ante Yaniela Forgaz. Este jueves será día de doble fecha. En la serie nacional de béisbol, Matanzas, completó este miércoles el pase de Escoba frente a Pinar, y se reafirmó en la cima de la clasificación. Los cocodrilos se impusieron seis por cinco, el emergente Moisés Esquerré, decidió con fly de sacrificio en el noveno. Artemisa logró triunfo sobre Ciego de Ávila de siete por cero, para no perder de vista a los yumurinos. Yunieski García tiró completo con nueve ponches, y llegó a nueve victorias líder. Santiago puso fuera de combate a Camagüey diez por cero. Daciel Sevilla ligó de cinco tres con tres impulsadas. Sin fuegos venció a la isla tres por dos, con labor eficiente de los relevistas Luis Serpa y Abel Campos. Holguín propinó lechada a Guantánamo de ocho por cero. Jordan Manduley se fue de cuatro, dos y tres empujadas. Villacara ganó el sellado de ayer a las Tunas cinco por dos, con cuadrangular clave de Leandro Turiño, y luego los leñadores se desquitaron tres por una, apoyados en el noveno salvamento de Alberto Civil, que empata con un Vladimir García. Mayabeque dispuso de Santispíritu seis por cinco, con tres vuelas cercas. Finalmente Granma blanqueó a dos manos a Industriales cuatro por cero. Josvani Sánchez conectó oportuno cuadrangular. Y el Inter de Milán le ganó hoy a la C-Milan en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones del Fútbol Europeo por dos goles a cero. Edin Seco marcó a los ocho minutos, y en el once lo hizo Henry Migitarian. Así termina el tiempo que dedicamos a los deportes. Pasen todos muy buenas noches.